...a través de la preparatoria número 6 de la universidad, al centro de la TVT. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus bocas, que domina mis santos, y la brisa que vuelve loca. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos. 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 No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos. Yo me he perdido en mi vida, me he perdido con mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto. Yo me he perdido en mi vida, has amado a otro tonto, y que no, mi amor, y que no, por favor, y que al menos en él son mi mejor soy yo. El primer tonto de tu vida a mi mujer, el primer tonto que te amó a ti mujer, el primer tonto ya serás a mi expresión, de cualquier amor, yo te alí mi corazón. Yo, 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 yo Y que no, mi amor, y que no por favor, y que al menos en él, soy primero, soy yo, eres el primer tonto, de tu vida quiero ser, eres el primer tonto, que te amo a ti mujer, eres el primer tonto, ya serás mi amor, y que al menos en él, soy yo, eres el primer tonto, que te amo a ti mujer, eres el primer tonto, que te amo a ti mujer, eres el primer tonto, que te amo a ti mujer.